A la hora de operar una prótesis de rodilla nos encontramos con diferentes complejidades. Una parte es devolver una alineación correcta a la pierna, enderezarla por decirlo de alguna manera y la otra parte es dejar la rodilla lo más estable posible con los ligamentos propios de la rodilla. En la cirugía convencional se hacen los cortes óseos y el balance de la rodilla de los ligamentos con guías metálicas que se ponen en la rodilla y nos ayuda a hacer las resecciones. Lo más difícil a la hora de equilibrar esta rodilla es medir los espacios de la articulación para alterar el posicionamiento del implante para conseguir finalmente la mayor estabilidad posible. ¿Qué tiene de nuevo el actual navegador que hemos implementado en nuestro servicio hace algo más de un año? Este muestra en una pantalla dividida a un lado lo que estamos haciendo en el momento y al otro lado lo que lo que estamos haciendo significa para el resultado final de la rodilla. Esto nos permite desde el primer momento nunca operar en una dirección que no aporta beneficio. Esto acelera el proceso de la intervención y mejora la estabilidad final de la rodilla y desde entonces lo estamos utilizando en el 100% de las cirugías.